Nena Cuando llega la noche y entra en mis sueños rompen de gana mi corazón Y hago en silencio todas las cosas que hay tan preciosas a mi alrededor Y deja de decir que tienes miedo Y deja de decir que tienes miedo Y deja que me olvide de quien soy Y que solo piense en ti Para que voy a perder el tiempo y no lo sentir Y aprovechando que te tengo ahora Quiero amarte a paso lento Vuelvete Deja tu mirada en mí Todo se convierte en aire y vuelo De sentir que no soy dueña de mi cuerpo ¡Suscríbete! Cuando llega la noche Y entra en mis sueños Rompen de gana mi corazón Y amo en silencio Todas las cosas Que hay tan preciosas A mi alrededor Y deja de decir Que tiene miedo Y deja de decir Que tiene miedo Y deja que Y que me olvide de quien soy Y que solo piense en ti Para que voy a gastar el tiempo Y no sentir Y aprovechando que te tengo ahora Quiero amarte a paso lento Vuélvete Deja tu mirada en mí Cuando se convierte en aire y vuelo Es sentir que no soy dueño De mi cuerpo Oh 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.